La noche La noche cae en el pueblo Y el frío atorna el silencio Sombras corren por el cerrón Y una casa ahora es sepulcro Cuatro vidas se apagaron Solo el viento fue testigo Dos culpables presentaron Para furia del público Gente mala del norte ha venido A perturbar nuestro sueño de progreso Eres de confín del mundo No toleraos la insolencia del forastero No toleraos la insolencia del forastero Son los hombres designados Para calmar los ánimos Y vengar a nuestros muertos Gente mala del norte 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!